Quisiera ser tu caballo Cabalgar entre tus piernas Dar rienda suelta al deseo Que me corre por las venas Quisiera ser tu presente Tu futuro y tu pasado Embriagarme de tu ser Amarte y ser amado Quisiera ser tu horizonte Tu sur y también tu norte Ser tu luna sin estrellas Y brillar igual que ellas Quisiera ser ser tu misma Confundir nuestras dos almas Como el martillo y el yunque Como el sol y la alborada Como el martillo y el yunque Como el sol y la alborada Quisiera que nuestro amor Se pierda en el infinito Y que nada quede atrás Delante solo el destino Quisiera ser tu horizonte Tu sur y también tu norte Ser tu luna sin estrellas Y brillar igual que ellas Y brillar igual que ellas Quisiera ser ser tu misma Confundir nuestras dos almas Confundir nuestras dos almas Como el martillo y el yunque Como el sol y la alborada Como el martillo y el yunque Como el sol y la alborada Quisiera ser tu luna sin estrellas Gras returned Como el martillo y el miiro Tuercito Queisiera ser tu luna sin es Y la alborada 全ito Queisiera ser tu luna sinestres Quisiera ser tu luna sin estrellas Y la albased